Verónica Toussaint pierde la batalla contra el cáncer. La actriz y conductora falleció este jueves 16 de mayo a los 48 años. Así le dio a conocer al periodista Ciro Gómez Leiva durante su noticiero de Imagen Televisión, empresa en la que participó en varios proyectos. En 2021, Verónica enfrentó el diagnóstico de cáncer de imama y compartió su experiencia en el programa Quechulada en octubre de este año, aprovechando el mes de concientización sobre esa enfermedad. Un año después, reveló más detalles sobre su experiencia en el canal de YouTube Puro Glow, describiendo el momento como confuso y complicado, lleno de miedo y preocupación por su vida. Habló sobre el tumor que se desarrolló en su mama izquierda y se extendió hacia su oxila, creciendo hasta alcanzar el tamaño de una bola de golf, por lo que recibió 16 quimioterapias. Este camino ha sido muy muy intenso, sin duda es la cosa más fuerte que he vivido, pues porque es esta cuestión de sí, sí te puedes morir, sin lugar a duda, declaró en aquella entrevista. Finalmente, el día de ayer por la noche, después de tres años de su batalla contra el cáncer, falleció.